Hoy quisiera que mis versos describieran lo que sos la belleza de tu suelo el encanto y el calor que brindas a los que llegan a disfrutar de tu sol de tus ríos, tus montañas de un mate, de una chupilca parte de la tradición rincón de la cordillera que al pie del butaforjo los anhelos de su gente que luchando con amor supo de escasez de leña de un invierno nevador de una primavera fría de un verano calmo y tibio que regalara el buen Dios dos arroyitos al llegar tranquilidad han de encontrar bello verdor valle del sol calma y sosiego blanco lo viste el invierno tierra neuquina de coirón moyes y verde colliguay muestra el paisaje de michola las callecitas de tierra el butaleche cura el molino san francisco patrimonio cultural una escuela centenaria y su fiesta provincial la esperanza de su gente de vivir, criar sus hijos y de envejecer en paz dos arroyitos al llegar tranquilidad han de encontrar bello verdor valle del sol calma y sosiego blanco lo viste el invierno tierra neuquina de coirón moyes y verde colliguay muestra el paisaje del choral ¡Cero el aplauso!